Bueno y un año más, en la feria por excelencia de videojuegos, nos encontramos con nuestro amigo Ángel de ValdeGamers. Un tío que se curra todo este kiosquillo que podemos ver aquí y viene desde Valdepeñas a vender su producto en la feria. Cuéntame Ángel, ¿cuántos años llevas viniendo? Pues así de Madrid, cuatro años, cinco. Así a la de Madrid, ¿cuántas ferias visitas? Pues a las que pueda, cada vez menos por los peques, pero a las que pueda. En la última que estuve fue Retro Badajoz. ¿En Badajoz? Sí, que animo mucho a ir a verla porque merece la pena, se lo currar entre dos chavales y merece la pena. La de Albacete, es que tampoco, este año ha sido un poquito light. ¡Suscríbete al canal! Llevas muchos años dedicado al asunto de los juegos retro. Cuéntame la verdad, tú tenías una tienda de videojuegos normales, se te pasaron de fecha y dices, pues ahora los vendo como retro. Pues sí, digo, esto ha caducado y hay que sacarlo por algún lado. ¿Cuántos años llevas, ya en serio? Pues con la tienda online llevaré 8 años y pico. Luego con la tienda física, 3 años. Yo creo que está el mercado muy saturado de máquinas que sacan recopilatorios y demás. Pero vamos, es normal. Cuando las empresas ven que tienen ahí un potencial, los primen y los trujan. Un nuevo renacer para todos estos juegos que tuvieron una época, ya algunos de más de 20 y 35 años y que todavía están muy en boga, ¿no? Sí, cada día a los chavales más jóvenes les llaman la atención y empiezan a hacer sus colecciones de Mega Drive muy despacio. ¿El cliente más objetivo que tienes actualmente es más el cliente madurito o el cliente joven? ¿El adolescente se está empezando a interesar por los juegos clásicos? Hay de todo. Sobre todo los jóvenes empiezan mucho con el tema de Game Boy, también les llama mucho la atención los Pokémon antiguos. También las consolas de sobremesa tipo Mega Drive, los cartuchos le llaman mucho la atención, son muy jugables todavía. ¿El mercado actual lo ves bien orientado cuando tienes tanto público que prefieres los juegos clásicos o es que hay un público para cada...? Hay un público para cada juego. Eso es así. Sigue quedando mucha gente que le gusta el juego clásico, ¿no? Sí, queda mucho coleccionista muy purista, lo van buscando lo más completo posible. Luego hay coleccionistas que son jugones, que le da igual que esté el cartucho suelto o que no. Que sé yo, me coincidero más de ese tipo. Pero ValdeGamers no solo vende videojuegos, también creo que tiene juegos de mesa. Bueno, sí, el tema de Warhammer lo estamos tocando y los juegos de mesa me quiero meter un poquillo, pero todavía no estoy muy puesto en el tema. Más juego de rol, ¿no? Por lo que me estás contando. Sí, sí, pero todavía no estoy muy puesto en el tema. Bueno, ¿cuándo vas a empezar a vender cómics? No creo que venda cómics, no lo sé, porque es una cosa, es un mercado que yo no lo conozco. Es un mercado complementario al videojuego. Ya, pero no lo conozco y si no lo conozco me da miedo. Atención, porque esto que acaba de comentarnos Ángel es muy interesante. Él vende lo que conoce, el producto con el que está acostumbrado a desenvolverse. Todo esto forma parte de tu juventud, ¿verdad? Pues casi. Casi parte sí, otros no. Cuéntanos cuáles eran tus juegos favoritos antaño y si siguen siéndolos hoy en día. Pues mi favorito era el Alex King. ¿Cuál de ellos? El primero, el de Master System. ¿El Alex King Miracle World? ¿Es que venía la memoria de la consola? Sí, ahora no me gusta nada. ¿Y ya está? ¿Ninguno más? No, ya no me gusta nada. Me siguen encantando los Sonic, me chiflan, pero por ejemplo los Alex King le he cogido un poquito de agua. O sea que tú eres un chico SEGA. Sí, sí. La consola que me regalaron, pues esa se ha quedado marcada. Cuéntame, ¿cómo se adapta una tienda que quiera vender juego clásico al juego moderno? ¿Y si le es fácil abrirse paso en un mercado que está saturado por marcas tan poderosas como Gain? Sí, está saturado, pero la gente también va buscando otros sitios donde adquirir esos juegos. Yo en un principio no quería traer juegos nuevos, pero si me lo piden empecé a traerlos. Ese fue el motivo. O sea, ¿todo se vende? Prácticamente, hasta lo más raro. Y lo clásico, evidentemente vemos que tienes aquí cosas que son preciosas, como por ejemplo carteras, llaveros. Tienes aquí, bueno pues, antiguos iconos, éxitos del videojuego convertidos en objetos de uso cotidiano. ¿Cómo entraste en ese mundillo del merchandising? Pues igual que con el videojuego nuevo, había una demanda que te lo pedían, oye, he visto en tal lado esto. ¿Tú me lo puedes conseguir? Sí. Pues te he contactado con el distribuidor y empiezas a traerlo. Y veo que tienes tus propios llaveros. Llavero Val de Gamers. ¿Esto cómo fue? ¿Esto lo hacéis vosotros en casa? Eso es packaging, packaging. ¿Parketing puro y duro? Sí. Eso es envasar y poco más. Bueno, hace un año hicimos una entrevista a Ángel y bueno, le dimos un chivatazo de que iban a hacer un homenaje y tenía por ahí una cinta que él, digamos, que fue a que se la firmaran los desarrolladores originales. ¿Qué pasó al final? ¿La vendiste o no la vendiste? No, está guardada en casa. O sea, que al final no la vendes. En el fondo eres un coleccionista, Nato. Sí, un poco. Un poco. Un poco no, mucho. No, no, que me he ido quitando cosas mías. Prácticamente solo coleccionó ese gasato. Dime la verdad, tú empezaste coleccionando y cuando te diste cuenta dijiste, me cago en la leche, voy a poner una tienda. Es que fue así. Fue así, fue en plan cúmulo. Iba comprando en bolsas, lo iba guardando y no iba abriendo. O sea, que era así. Increíble. ¿Tienes aquí? ¿Qué es esto que tengo en la mano? Bueno, pues es una reedición del juego clásico Toki, sacado para Switch y le han hecho ahí un diseño como de un arcade para poner a Nintendo Switch. O sea, han hecho una especie de cabineta de tipo, ¿cómo se llama? En bar top, ¿no? Sí, por así decirlo. Es muy curioso. Además es un producto interesante por un precio que es bastante competitivo. 34,90 es un precio bueno dentro de lo que cabe. Sí, a ver si nos quitamos pronto. Que no estáis en una gran ciudad, que no estáis en un sitio en el que haya mucha competencia, que no tenéis por qué poner unos precios tan baratos menos aún en una feria. Ya, pero a mí sí. Aquí no, aquí son los mismos precios que allí. No vamos a retiquetar nada. Pues me alegro mucho de volver a verte, de ver que sigas delante el negocio y de verte al pie del cañón como todos los años, tío. Encantado, Ángel. Un saludo. Igualmente, hombre, vaya todo bien. Y el canal que dure muchos años. ¡Gracias! ¡Gracias!